Siempre lo han negado, pero hasta de lejos se nota que no se soportan. La contienda entre Marjorie de Sousa y Marlene Favela data de dos décadas atrás. A pesar de que ambas han tenido exitosísimas carreras artísticas, a la fecha ambas actrices no pueden ni verse en pintura. Por azares del destino, ellas de nueva cuenta están participando en una nueva telenovela juntas. Y aunque las grabaciones acaban de comenzar, ellas ya dieron de qué hablar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! 20 años después de haber grabado la telenovela La Gata, Marjorie de Sousa sigue sin perdonarle a Marlene Favela que haya protagonizado esta producción de origen venezolano. A partir de ese momento, el desacuerdo por envidia ha sido mutua entre las dos actrices. El destino quiso que de nueva cuenta ambas se encontraran en las grabaciones de la telenovela Corazón Apasionado. Otra vez Marlene estaba protagonizando la historia, mientras que Marjorie tenía un papel mucho, muy menor. Bien dicen por ahí que la tercera es la vencida. En esta ocasión, otra vez se reencuentran para integrarse a la telenovela que está produciendo José Alberto Alguero Castro. Los protagonistas de la producción son Libia Brito y José Ron. Pero en este nuevo melodrama, de nueva cuenta, Marjorie de Sousa hace de mala, mientras que Marlene repite el papel de carita de Ángel. Parece que esta situación de plano ya colmó la paciencia de Marjorie, quien siempre aparece que está atrás de la nacida en Durango. Debido a estos contratiempos por celos profesionales, se dice que los dimes y diretes ya rebasaron los foros de grabación. Según platica la misma gente que está en la producción, tanto Marjorie de Sousa como Marlene Favela a toda costa se evitan. Cuando ellas coinciden en el foro, ni siquiera se voltean a ver. Pero imagínate si de frente ambas se ignoran. Todo el verdadero show sucede tras bambalinas y en los camerinos. Al parecer, ninguna de las dos pierde la oportunidad de meterle el pie a la otra y hablar mal entre sí, literalmente con cualquiera que se les cruce en el camino, aunque sea el personal de limpieza. Tan mal se llevan Marlene y Marjorie, que José Alberto el Güero Castro le pidió de favor al programa Hoy, que les hiciera una entrevista. Que hiciera una nota al respecto para acallar los rumores y constantes chismes. En su entrevista, Marlene Favela negó que tuviera algún aprieto con Marjorie, pero los internautas notaron que en todo momento ella repetía que siempre le ha tocado a ella salir de buena, mientras que a Marjorie de mala. En su entrevista, Marlene aseguró Esta es mi tercera novela con Marjorie, hicimos gata corazón apasionado, y ahora esta. Me encanta porque siempre me ponen de buena y a ella de mala, eso está padre. Esta es nuestra tercera novela juntas, nunca hemos tenido absolutamente nada, cada quien hace lo que le corresponde. Con ella, a mí siempre me toca ser la buena y a ella la mala. Ojalá que algún día nos pongan al revés, y a mí me toque ser la mala y a ella la buena. Qué casualidad que cuando entrevistaron a Marjorie de Sousa, ella dijo casi exactamente lo mismo. Marjorie también negó la supuesta dificultad entre ambas, e incluso recordó cómo fue trabajar con Marlene cuando grababa en La Gata. En su entrevista, Marjorie de Sousa aseguró Ay no, nada que ver, imagínate su primer protagónico. Lo hicimos juntas, esa fue mi primera telenovela internacional. Estábamos las dos, súper niñas, fue en La Gata. Te lo cuento y se me paran los pelos. Es muy bonito coincidir con ella, es mi tercer proyecto con ella. Con el estreno de esta nueva telenovela, también se estrenó un nuevo capítulo. En la historia de los contratiempos entre Marlene y Marjorie. Donde aparentemente la venezolana está hasta el gorro de ser la segundona de su colega. Por lo que se dice, ella le está empezando a poner sal y limón al asunto para ver qué resulta ahora. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.